buenas tiburones aquí estamos un día más en deep si hoy toca de buceador ya llevamos me parece que dos partidas como tiburón que vamos a hacer de buceador tengo aprovecha el chollo y ángel de la guarda a ver si lo podemos hacer esperemos que no sean los proasos estos tiburones y nos den por culo siempre pasa lo mismo cuando juego de buceador el tiburón es un proazo un proazo que hace así pim pim y si que no me deja cogerlo bajamos a nuestras profundidades más profundas del océano hola tal luego luca uy que me va a pillar aquí me pilla solo falta ver dónde está el tiburón me voy a poner en este lado de aquí mira lo que ahí entra vamos a dejar el botiquín ya aquí para que se pongan a curarse hay dos botiquines joder me pilla al otro madre mía perdona estoy un poco resfriado así que iré tosiendo durante la partida es posible que sea un poco molesto no lo podemos hacer más se la ha cargado muy bien vale pues nos ponemos en este lado porque ahora pueden entrar por ahí a saco las puertas no están dañadas vale por la izquierda lo he escuchado ese va a morir no por nuestra derecha hay otro ese va a morir se lo van a comer pues no me salvo a los hijos de puta que cabronazo ya decía yo eh te ha ayudado eh te ha ayudado el campeón de una paliza que te iban a dar ahí a ver si eso cuenta o no cuenta mira que le he dado eh ahí ya no me ha ayudado nadie madre mía tío la que me ha quedado estos tiburones vamos a ponerle el tóxico que me jode mucho más el tóxico si os acordáis nos jodía más cuando jugábamos de tiburón así que le vamos a meter tóxico porque el sangrado si para los que son veloces va bien pero a lo mejor para nuestros amiguitos sobre todo este el grande el gran duñón creo que está detrás mío nada me giro si está detrás mío vaya tío tóxico puesto gracias por salvarme muérete hombre muérete se muere el cabrón déjame que me cure está por aquí no lo veo pero está por aquí se ha ido por ahí vale otro que acabo de salvar vale me voy a poner aquí ahora a la derecha por ahí he escuchado algo ahí viene no vienen aún míralo ese cabrón vas a morir por tóxico ahora muérete hombre muérete les estoy dando por culito yo creo que se van a cabrear por ahí he escuchado iba a venir seguro madre mía dónde va ese no puedo pillarlo ya van a estar envenenados mientras que están envenenados vale otro envenenado joder no les doy eh oí mientras que están envenenados se van a la puta acabo se tienen que ir a recuperar vida y todo eso y no dejan descansar madre mía tío han pillado a ese fuera y ese se lo come muérete hombre muérete oye el ruso perdón ya sabéis que estoy resfriadillo oye y dirá alguno oye pues en otros juegos no te escucho a todos claro lógico porque los otros juegos a lo mejor ya están grabados es solo por eso muérete hombre se me fue se me escapó hola eh que estás aquí sí 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 que estás me han puerto por el veneno ya te lo he hecho yo que el veneno está chetao en este juego me puedo curar ahí abajo pero no quiero míralo ahí está no está viguito wow tienes veneno eh ahora ahora te vas a ir a buscar la vida el veneno es inmortal eh bueno pues nada quédate tu toloro él quiere quedar primero ya me lo quedo yo este ahí como una rata asquerosa quitándole el dedo a la piña uy ah igual ya estaba hecho polvo pero ya están los dos envenenados y se tienen que ir a curar pero uy no la que nos está liando tíos vamos a ponerlo más veneno y para rastre eh eh se ha ido para arriba puedo ayudarle dónde está tío los escucho pero no los veo tía dónde estás tía vale muérete hombre que no me mides con esa cara que tienes esa cara ahí de que parece que le hayan clavado una chaval si lo veis que tiene chaval si vino recto para aquí a ver dónde está la mosca aquí o aquí una sombra ahora asoma toma te volví a salvar chaval felicita a mí porque te he vuelto a salvar uy te pilla lo escucho vamos a cobijarnos aquí se la han comido a ese me pillo si mis compadres me ha hecho joder con mis compadres está está atento de lo que pasa vamos a pillarnos minas minas por todo perdón madre mía ahí le he liado parda madre mía que nos están haciendo aquí hay que ponerse serios eh chicos concentración máxima concentración más minas afuera tú con tiruma ese tío es tonto de noche uy casi oye oye que pasa el alpón este ahora que haces solo le queda una vida venga donde estás toma anda majo vete stevie vete vete stevie ole donde está amiguito mejor jugador no me jodas 12 17 17 he hecho tanto madre mía pues si que si que lo he hecho bien los tribunales no eran unos noobs sabían de lo que sabían lo que hacían los cabrones nos han dado caña claro este tío no paraba de coger de esto pues yo mataba no me equivoco si mira ha matado ha matado solo a uno este ha matado a tres este ha matado a once que es el que estaba apoyándome mano a mano igualado igualado como con los tribunales éramos dos contra dos pero gracias al que estaba cogiendo tesoros hemos podido tener armas pero bueno normalmente las solemos tener pero muy bien y está la partida vamos al menú a ver que misión hemos hecho bueno tiburones no hemos conseguido misiones no hemos conseguido nada de nada así que esperemos que la semana que viene tengamos más suerte o como tiburón o como buceador no sé de qué jugaré me gusta más de buceador ya sabéis porque tiburón no me sé muy bien no me sé mover muy bien pero bueno poco a poco voy aprendiendo así que hasta luego tiburones gracias ¡Gracias!